Hola a todos Soy de MM Y aquí volvemos a la carga Con Sport Life Tico Venga vamos a darle un puntito a este chico de aquí Tú que eres el de esto En daño Vamos a hacer el scouting Y vamos a empezar Acordaros que ahora todos los partidos los jugamos de manera manual No nos está yendo mal la verdad Estamos primeros He empezado con Team Eretix Y el Sechichón Escuadrón Venga No tenemos todo hecho por ahí Vamos a empezar a subir química Encima nos toca jugar contra Team Eretix O sea este partido hay que ganarlo Si o si Esto no tendríamos que haberlo hecho Pues que luego se enfadan conmigo Así que lo vamos a hacer Hemos conseguido un puntito aunque sea vale Lo vamos a hacer como os digo No es lo más primordial Bueno si entraré con ellos Nos dan aquí más de esto Enviamos una camiseta Que nos vale 120 Pero ganamos un montón de seguidores Que nos va de puta madre Como mínimo Lo primero que tenemos que hacer es intentar empatarles ¿Vale? 26 y 25 Tenemos que llegar Bueno, voy a llegar al 30 Vale, llegamos aquí al 30 Dejamos que todo esto se haga solo Mira, fíjalo Se nos ha descargado Vale, voy a darle aquí velocidad rápida De momento Si hace falta el precio Hasta no conseguir hype Este partido Hay que ganarlo Si o si Venga, subimos la energía a tope Venga, seguimos Vale, ahora el partido está igualado Representa Vale, subimos energía Y lo que me queda ya Lo hacemos de hype Nada, 3 puntitos de hype O sea, una auténtica miseria Pero realmente Como os decía Me interesaba Pues como mínimo Estar bastante igualado A ellos Vamos a jugarlo nosotros Eso está clarísimo Que no me vale este, por favor Ahí vean este Que tiene 3 estrellas Mejor Vale, pues No ha salido nada mal No ha salido nada mal Tendremos que intentar Priorizar Ya sabéis Como siempre El ataque por arriba Vamos a poner Que empujemos La línea de top Lo voy a dejar Un poco así vendido Ahora al principio De puta madre No había cosa mejor Que podía pasarme Que esto Vamos a darle velocidad Ay Llegamos a volver a pegar Vale Bueno Bueno Primer golpecito Hemos triunfado Yo creo que vamos a ganar Vamos a ganárselo Por tener a este Ya Ya lo puedo bajar Aquí Porque aquí Mira Si también lo podría Bajar aquí Vale Nos ha abierto Lo único que es bueno Es que nosotros Estamos en el 95% Tenemos que subir esto Un poco Que hayan abierto ahí No mola nada No mola nada Pero para que tenemos El empujar por arriba Vale Aflojamos Vale Perfecto Ahora por arriba Seguramente no nos puedan entrar Y a nosotros nos falta Un golpecito Mierda Tío Va Un golpecito por arriba No pido más Si nena Si Pues eso Ya me he flipado Me he flipado Me he flipado Pero es que Ganarles a esto Nos da una auténtica barbaridad O sea Nos da Ponernos en la liga Primeros A tres puntos De los segundos Eso es una auténtica Maravilla Venga Empujamos línea Por arriba Le metemos Le metemos Le metemos el 59% Bien Bajamos ahora un punto Le voy a dar velocidad Tío Porque si no Es un auténtico Coñazo ¿Eh? ¿Qué hacía de meditizar? Vale Vale Hay que darse caña Perfecto Subimos las estadísticas Está de puta madre Un 87% Frente a un 60% O sea Que vamos mejorando Seguimos pegando Aún vamos mejorando Un poquito más Vale Si lo bajase Mira Increíble Porque nosotros Seguimos pegando Ya puedo bajarlo Un punto más Hasta Mira Lo puedo bajar A tope Y aún tenemos Un 95% De posibilidades De hacerle daño Así que yo creo Que esto está Más Que ganado A cuánto no lo bajo Un 79 Vale 79 79 No está mal No me importa Que se quede así Aún no nos ha abierto Ninguna torre Y nosotros Hemos abierto el mid Y el top ¿Vale? Entonces nada Con un golpecito en mid Y un golpecito en top Ya ganaríamos la partida Espero que ataquen ya Venga Vamos Si de nada Hemos ganado a Timeretics Nos ponemos primeros De cabeza En la competición Le sacamos 3 puntitos A Timeretics Puede ser que suba otro Pero nos vamos A 6 puntos De los siguientes Si no recuerdo mal Vamos a verlo bien Que de puta madre O sea Que me han dejado coger ese Es una auténtica maravilla Y un auténtico dolor Para ellos Nos llevamos 56.000 Que es mucha pasta ¿Veis? ¿Veis? Vale Han perdido todos O sea Realmente nos ponemos A 3 puntos de Timeretics Y ya está ¿Vale? O sea Tenemos la posibilidad No sé por qué Se hará aquí Liga Diamante Si somos Liga Pro Tío Tenemos la posibilidad De perder aún Un partido Y seguir estando campeones Y de los demás Estamos a 6 puntos O sea Que está muy Está increíblemente bien Quitamos esto Que no me gusta Que esté tan rápido A este hombre Le vamos a poner más daño Y a este hombre Le vamos a poner más ataque Así lo igualamos Y seguimos a lo nuestro Venga Vamos a seguir con la química A ver ¿Ganéis el campeonato? Hombre Espero que sí Que ganemos el campeonato Fama Internacional Acordaros que aquí Donde estamos ahora Podemos llegar a 999 Mil No 999 millones 999 mil 999 seguidores O sea Es una Barbaridad increíble No sé por qué Estoy todo el rato Diciendo barbaridad O estoy yo con el vale O con las barbaridades No sé qué preferís Que sea un bárbaro Como el Conan O que sea un vale Uh Ya empiezan Ya empiezan a dar por culo A ver chico ¿Por qué das por culo? Vete al psicólogo ya Que tú estás muy loco Venga Seguimos con la química Lo subimos al 30 Vale Nos vamos a entrenar un poquito Vamos a darle velocidad a tope Voy a echar yo un traquito a la cerveza Para dar para la garganta Si no uno se queda seco Espérate un segundo Este hombre lo vamos a resolver Ah No nos da tiempo Vale El próximo día Lo primero que hay que hacer Es eso Vale Un puntito Ya me he pasado y todo Bueno La energía la tendremos a tope A ver dónde está En Vendalerenda Vale Vendalerenda Ven Eh Golpea un saco Que son dos horitas Venga A golpear el saco Majo A dejarte las muñecas ahí clavadas en el saco Las uñas también si hace falta Pero no molestará el equipo Que tenemos que ganar este partido Vale El jugador recuperado de tenerlo Mala no Tampoco Fijaros que la media No es que baje mucho Vale Ahora subimos A tope Veintinueve Y treinta Vamos a conseguir Todo lo que podamos De hype Venga De velocidad a tope Vale Perfecto Pues venga Vamos a jugar este partidito Como siempre os digo Vamos a jugarlo Nosotros A ver si estamos empatados A ellos Ochintinueve Ochintinueve Exactamente estamos igual Tenemos otros un pelín más de química Pero que no nos Afectan nada Así que nada Vamos a darle a jugar No sé si en vez de treinta Tendré que hacer treinta y uno Vamos a banear primero Sus campeones Vamos a intentar siempre Coger a este si podemos Vale Ellos me banean a este Nosotros baneamos aquí Baneamos aquí Y a ver Vale Banean a este de aquí Vale Perfecto Pues nos cogemos a este Nos cogemos a este Que representa que son los buenos nuestros Y luego yo tiraría Por este Que el top lane Nuestro no está nada mal Vale Este Y este Que tenemos dos estrellitas Con esta gente Vale No voy a empujar ninguna línea Que sea lo que Dios quiera Tenemos más Porcentaje de defensa Que de ataques Pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte No nos comemos muchos golpes Y realmente Les hacemos que se los coman Todos ellos De momento el milaner Está triunfando De puta madre Si sigue así Eso ya no me ha gustado tanto Vale Me gusta que el dragón Se quede así Ay El top lane Me está fallando Como se nota Que no está su campeón Favorito El milaner Ya ha abierto La torre Ya directamente Va a empezar a pegar Golpes al nexo Que eso es Importantísimo Joder Esto no me gusta Están haciendo Un empate Ahí en mid Normalmente Lo bueno es que Los dos tenemos Cuatro golpes Del nexo Del nexo Que está muy bien Joder Podíamos habernos llevado eso Bien El primer golpe En la top Y hubiese estado bien El primer golpe En la bot Pero no ha sido así No me jodas Si llevan el dragón Esto no es ningún tipo De buena noticia Para nada Hemos tenido suerte De cancelado por aquí Aquí nos dan golpe Muy mal Nosotros Claro Cómo vamos a dar Si tenemos solo un 36% De posibilidades Eso es una porca miseria Vale Nos ponemos bien Primer golpe al nexo Eso es importantísimo Que acaba de pasar Falla él Así que perfecto La bot lane No sirve Absolutamente Para nada No sé ni para Que están aquí Vamos mil laner Muy bien Muy bien El mil laner La verdad Que se está portando De lujo Ya le ha pegado Dos golpes Al nexo Enemigo El top laner Está a punto De abrir también La torre de nexo A ver si lo consigue Uff Hubiese estado muy bien Que lo hubiese conseguido Del tirón Bien 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 Por lo menos Abajo están Están aguantando Ahora es momento De hacernos Nosotros el dragón Estaría Absolutamente Perfecto Nada La bot lane En serio O sea Está resistiendo Y poco más Yo creo que le voy a coger Le voy a decir Que resistan más Y que directamente Ni peguen Y punto Vale Como por abajo Ahora me hacen caso Y pegan el primer golpe Cuando peor lo tienen Vale Pero realmente Por abajo No vamos a ganar nada Entonces prefiero Que se pongan a defender Casi casi Vale Mira mira Ahora Ahora que les bajo La prioridad Y les bajo El porcentaje Es cuando más hostias Están pegando ¿Quién ¿Quién Entiende esto? Vale A dos golpes Y lo tenemos Está muy bien Porque nosotros Nuestro nexo Está a cuatro golpes Tenemos a un torres Del nexo En todas las líneas Acabamos de ganar El dragón Y por su banda Están bastante complicados Les queda Un golpe Del nexo Y todas las líneas Están abiertas Venga un golpecito No pedimos más En mi laner Se lo podría haber llevado Y así haber conseguido El MVP de la ronda Que realmente ya lo tiene Pero un poquito más Yeah Muy 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 Bien Por el mid laner Que nos da La primera victoria Uno A Cero Para los de mementes Siguiente ronda Pues nada Voy a intentar no tocar nada Esperemos que se haga igual de Ben Igual de Worth Vale Empieza bien Empieza bien Por aquí ya no empieza bien Como siempre De momento no quiero bajar prioridades Ni nada O sea Ni que empuje líneas Ni hace nada De momento lo voy a dejar así Y luego ya iremos viendo A ver que conseguimos hacer ¿Vale? Bien En mi laner Se está portando bastante bien Igual que antes Bueno Uno, uno, uno Por uno ¿Vale? O sea que llevamos tres toques Por uno Así que está bastante bien Tres a dos Vamos Tres a tres Y no mola nada Hostia Dio la bot lane Joder Al final Antes han acabado haciendo algo Pero Chaval Voy a poner a defender En mi laner No me queda otra Vale Pongo a defender En mi laner ¿Vale? Y por los demás Y por los demás Que vayan atacando Es que en serio No me queda ningún tipo De otra cosita que hacer A ver si la bot lane Se empieza a portar un poco mejor Y el top laner También hace algo ¿Vale? Hemos abierto la bot lane Que ahora esto Cuando jugamos con la máquina Todo esto no nos lo hace Manualmente está muy bien Porque lo podemos hacer nosotros Y dar prioridades Man abierta aquí Pues venga A defender aquí Y atacar por otros lados ¿Vale? Ahora ya sí que vamos a poner Que empujemos la línea del top Está abierto Es donde más posibilidades tenemos Bueno Nos volvemos Ya hay Barón Dragón Eso es increíblemente Buena noticia Nada El middle laner No está haciendo nada En esta Pero bueno Con lo bien que se ha portado En la anterior Ya está bastante bien Y él Mientras me aguante Ya su trabajo Está bien realizado ¿Vale? Un atacado Y otro defendido Mierda Siempre No sé por qué hablo Tío Cuando me voy a hablar Pasan estas cosas Bueno Bueno No está mal Y ahora está mejor Necesitamos Necesitamos que empiecen a atacar Ahora Sería un buen momento Para que se vuelva a llevar El dragón Uff Aguantado dos veces Muy bien El middle laner Bien Dejamos Su nexo A un Mísero toque Uy Si no nos hubiésemos Lleado a este dragón Qué bien hubiese estado Venga Un toque más No pedimos mucho más ¿Vale? También abrimos mid La botlane Tío Va una vez que confiamos en ellos Creo que necesitábamos Pues al final Sí que lo consiguen Así que Dos a cero Victoria para los de mentes Seguimos estando Primeros en la liga pro Así que Muy Y muy Bien Vale El MVP ha sido El top laner Que ha conseguido un 10 Y su top laner Un cero Un cero como una casa Me acaba de conseguir una nueva estrella Con este personaje Vale 66.000 más Dan mucho más dinero De lo que daban antes Fijaros Estamos a 3 Del Team Eretix Y a 6 De los siguientes O sea que está Mol Y mol B O sea muy Y muy Bien Venga Yo creo que nos da tiempo Antes de acabar el capítulo Para echar Otra partidita Espérate Vamos a darle pausa Vamos a subir las cositas Que nos interesan Vamos a hacer una shit Para todos los héroes Y vamos a Habilidades Quien tiene que subir Habilidades El mid laner Mid laner Vamos a poner ataque Y este sería el support Que vamos a poner escudos Y ya está Perfecto Pues nada Estamos con la tarea Del scouting Importantísimo Tenemos un evento Nos toca jugar contra el último Fox Gaming Verdad Me pajareo encima Si me pajareo Vamos a apañaros Otra vez el Basketball Manager Vamos a intentar Que tengamos buena relación Con ellos Ahora si La siguiente temporada Realmente nos pagarían más En un principio Me la resbala Porque yo Si gano esta temporada Ya os he dicho Más de una vez Que yo Ya no tengo más contenido Que enseñaros Realmente De este juego Y vamos a acabar la serie Para entrar Y poner alguna otra Algo de un otro juego ¿Vale? Es entendible Que realmente vosotros Pues podéis probar Muchas barbaridades Como me habéis dicho Hay gente que me ha dicho Pues intenta llegar Y poner a todos tus personajes Nivel 100 Intenta Mira voy a subirlo al 31 Así probamos Intenta Que con tus primeros personajes Lo ganes todo Lo subas Es un reto súper complicado No sé cuántas veces Escenderás Descenderás Pero bueno Que a la larga Pues eso Que intentes Que con tus personajes iniciales Lo acabes ganando todo Eso lo podéis hacer vosotros ¿Vale? O de esto Pero yo personalmente No puedo hacer estas cosas Yo Un youtuber Vamos a decir Que enseña un juego Enseña su contenido Y ya está Se va a otro juego Enseña su contenido ¿Sabéis? Entonces Cuando yo más o menos Vea que Acabamos esta liga Y ya no hay más contenido Que enseñaros Porque ya no tengo más casas Que enseñaros Porque realmente Hemos ganado la liga Y hemos visto Todo lo que hay Os he enseñado a jugar Os he enseñado Pues imagínate Truquitos De ganar dinero antes Ahora ya el dinero Se gana De manera muy sencilla Pero bueno Antes hemos enseñado Truquitos de cómo ganar dinero También gracias a Iván ¿Eh? O sea Iván me ha ayudado mucho En este juego Pero eso Pues Cortaremos la serie Nos vamos a otro juego Que espero que os quedéis Los que habéis llegado Con esta serie Por mucho tiempo Junto a mí A mi lado ¿Vale? Y si no es una Esta serie Pues saldrá otra Que os guste Fijaros Pero sí ¿Vale? Ya hemos descubierto Que si le damos Al 31 Uno más De lo que estábamos Haciendo hasta ahora Nos sube Un puntito O sea Ya nos sube Así la estadística A ver Este partido Es fácil Pero no vamos a jugar Hemos dicho Hemos dicho Que esta báez Lo vamos a jugar Todos nosotros Su mejor campeón Es este Y se lo voy a ganear Es un campeón Que me ha ayudado Bastante por culo Me pongo las botas Ahí Por culero Vale Tenemos que intentar Coger los que Los que tenemos Igual hay Vale Él ha cogido Este Esto Vamos a pillar A este entonces Aunque a mí Me diga Que el mejor mío Es este A mí que más me gusta Es este O sea Clarísimo No tenemos eso Bueno Aquí tenemos Alguno de dos estrellas Lo que está muerto No puedo morir ¿Vale? No puedo volver a matarlo En ese mismo turno Aquí este De cara o cruz Y lo demás Es una auténtica basura Así que Cara o cruz No pasará Lo que está muerto No puedo morir Pues no hay mucho más que esto No voy a empujar Ninguna línea Por naturalidad La que más Y mejor está Es la línea de mid Voy a empujar La línea de mid Tiene menos toque Su nexo O sea Su absoluto Red nexo Uy Que se me ha quedado loco Vale A ver si se ha quedado pillado esto Por naturalidad La línea de mid Tiene más posibilidades De ganar También tiene buena defensa Y encima Tiene menos toques Así que vamos a intentar Pushear y atacar Por aquí Y poquito más Bueno pues hemos hecho bien Primer golpecito Uy Si se vuelve a llevar ese Mid laner Agresivo donde los haya 4 a 1 Ya va el tío Vale Nos ha pegado Pegamos nosotros 5 a 2 Y ganamos Tan fácil como eso O sea La ball lane Y el jungla No han tenido posibilidades De hacer nada O sea Ni han jugado Puto mid laner Que no ha dejado jugar a nadie Esto es como quien se prepara Para Imagínate En un partido de fútbol Te pones la puta Te lo pones todo Y al final Se acaba el partido Sin haber Podido ni siquiera Tocar la pelota Pues vamos a salir Que hay la misma estrategia El milenar Es el que tiene que atacar A saco Ay Que no nos sale tan bien Bueno Ahora estamos empatados Representamos Si no Porque nosotros Estamos mejor que ellos Perfecto Ya hemos abierto Lo que es Mid Le pegamos el primer golpe Al nexo Vale Y hoy Ya ganamos Pero no Bueno quizás si Venga pues Ha sido un partido Extremadamente fácil En un principio Iba a coger Y iba Y este iba a ser Un partido Más o menos Igualado Y me iba a dar Para la media horita Al final se queda Un vídeo Un pelín más corto Pero prefiero ir haciendo Tres partiditos Y tres partiditos Que no Un montón de partidos Vale Nos sube aquí El bot ¿Hay alguno que consigue estrella? Nadie consigue estrella Vale 66 mil otra vez Para nosotros Para la saca Vale Exactamente igual Encima estamos ya De lo que serían Los cuartos Estamos al doble de puntos O sea Tres partidos Estamos en un partido Dos partidos Tres partidos Hasta aquí Descender Ya no descendemos Ni locos Asignamos aquí El puntito A este buen hombre En ataque Por ejemplo Y nada Vamos a dejar el capítulo Por aquí Muchísimas gracias Por haber visto Espero que os guste Estamos ya primeros O sea Realmente No sé cuántos partidos Llevamos Vamos a mirarlo Un segundo Llevamos 6 partidos Jugados Somos 12 Creo que faltan 5 partidos O sea Vamos a decir Que creo que En un par de capítulos Más Si todo va bien Esta serie Se va a acabar Dejarme en comentarios Dejarme en comentarios Si tenéis ganas Que se acabe Dejarme en comentarios Que os parece la serie Si os ha gustado Si no Yo que sé Un poquito me gustaría Saber vuestra opinión Antes de que acabe Y posiblemente Al final de la serie También os pida Un poquito de opiniones Y tal A mi siempre me gusta Saber Lo que opina La gente que me ve A ver Ya sé que soy un tío guapo O sea Eso no hace falta Que me digáis No es broma Hombre Pero bueno Que es lo que os digo Me gusta Me gusta saber Un poquito Vuestra opinión No sé Me gusta Inbase Queen O sea Yo He leído muchas veces Sobre todo Ahora ha salido La noticia de Ninja Y decían Es que Ninja Por ejemplo En muchos sitios He leído Es que Ninja Directamente No prepara ni los vídeos Ni los edita Ni nada Él solo está un rato jugando Todo lo que le hace En el trabajo Y con todo lo que cobra Bien pam Oye Cuando eres tan grande Por ejemplo Como Ninja Que nunca lo voy a llegar a ser Eso está claro Pero cuando eres tan grande Como Ninja No sé cuántos Miles O millones de personas Te están viendo Depende Imagínate Un día normal Quizás esos miles Pero si es algo Especialmente grande Por ejemplo Fortnite World Cup No sé cuántos millones De personas Te pueden estar viendo A ti Es imposible Contestar Y tratar A la gente De tú a tú Entonces Ahora que es el momento Me gustaría pues eso Me gustaría saber Vuestros nombres Que me comentéis Que tal y cual Y poder hablar de Hostia Pues a mí me gusta este juego Pues mira Le he hecho un vistazo Vale Hay juegos que yo he subido Porque a mis suscriptores Les han gustado Y a mí por ejemplo No me han gustado Y otros que Me lo han recomendado Y al final sí que me gusta Así que me gusta saber Vuestra opinión Ya os dejo de mi rollo Muchísimas gracias Suscribete si no lo estás Déjame un like Que no cuesta nada Y hasta luego Chao 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 Chao